Buenas noches, Enrique, y buenas noches para todos los que nos escuchan o nos ven a través de los dispositivos. Y lo primero decirte que mi enhorabuena por el desarrollo, por el funcionamiento de tus tres canales en los últimos meses. Casi 200.000 en el principal, más de 100.000 ya en InfoInfluencer, que me parece un éxito fantástico. Y por encima ya también de los 50.000 en el canal desde el que hablamos. Con lo cual, estás ya en camino de la tercera placa, Enrique. Bueno, al final no es tanto el objetivo numérico, sino que la gente esté a gusto. Y al final no siempre con más suscriptores se tiene más repercusión. Percusión, ya te digo, en el InfoInfluencer ahora mismo digamos que es el canal que mejor va. O sea, no tiene nada que ver. Y no va mal este, por eso quería que hiciéramos el directo aquí. Y bueno, a ver si con el paso de los minutos la gente va entrando y va dejando su like. O lo va viendo en diferido. Y claro, como hace que no viene ya bastante tiempo, nos ha pillado el verano de por medio. El verano ya sabes que es muy mal de visitas en general. Ya no solo en YouTube, sino en televisión. Baja muchísimo a todo el mundo. Es algo habitual, ¿no? Una tónica habitual. La gente está de vacaciones y demás. Y digo, bueno, tenemos muchas cositas aquí que se han quedado al menos, ¿no? No sé si lo has comentado con Antonio David en su canal o no. Pero hay cositas que sí que queríamos preguntarte. Y que van en relación a la televisión. Entonces, pues bueno, nada. Preguntarte primero cómo está, cómo va todo en tu caso. Todo perfecto, todo perfecto. Efectivamente, bueno, David ha hecho varios directos en los últimos días, en las últimas semanas. Sí que hemos abordado, pues bueno, los temas de la televisión. ¿La actualidad? Los asuntos relacionados también con sus procedimientos judiciales, ¿no? La sentencia de María Patiño. Bueno, es verdad que en el verano, pues baja el consumo de forma generalizada, ¿no? En todos los soportes, en todos los medios. Pero bueno, David tiene un público muy generoso, muy fiel, que le sigue allá donde va. Y afortunadamente para él, a pesar de las dificultades que tiene efectivamente los meses del verano, todos y cada uno de los programas que él ha puesto en marcha han tenido una audiencia estupenda, ¿no? Y nada, remarcar que yo valoro mucho el trabajo que tú haces y que valoro que la gente también lo valore, ¿no? Remarcarlo porque creo ya son más de dos años y medio desde que nos conocimos la primera vez. Y bueno, y a pasar este ratito comentando cosas de la tele, que es lo que nos gusta realmente, ¿no? Vale, pues bueno, principalmente te tenemos aquí porque, bueno, queremos saber mucho sobre Ni que Fuéramos. Es un programa que al final, bueno, hay cositas que si no me dices tú ni me entero, porque al final las cosas son como son, ¿no? Son cosas que no se cuentan. El tema de la inversión que han hecho Oscar Cornejo y Adrián Madrid, quiero preguntarte. El tema de la licencia de TEN. Quiero preguntarte por la audiencia de Ni que Fuéramos. Es verdad que últimamente están un poquito mejor. Creo que también depende de los temas, las temáticas que últimamente pues están saliendo y que les ha pillado a ellos también, incluso desde el fallecimiento de uno de sus compañeros también. Bueno, a colación de todos estos temas que últimamente, casualmente, han empezado en septiembre, pues es verdad que han mejorado un poquito. Pero es verdad que les ha afectado a todos, incluso a Tardear, a Sonsoles, sobre todo a Tardear también. Le ha venido muy bien y es verdad que han subido un poco todo. También es verdad que hemos soltado el verano y me imagino que también va por ahí un poco los tiros, ¿no? ¿Cómo has visto las audiencias Ni que Fuéramos y cómo lo estás viendo a corto plazo? Bueno, yo creo que las audiencias están debajo de sus expectativas. Es verdad que arrancaron muy fuerte, sobre todo cuando empezaron solo en las plataformas de YouTube y de Twitch. Yo recuerdo aquellos primeros días del mes de mayo en los que conseguían reunir 40, 45.000 usuarios simultáneos con audiencias luego en diferido que llegaban prácticamente al medio millón de visualizaciones. La realidad es que las plataformas en este momento están en torno a los 130, 140.000 visualizaciones, lo cual es una caída considerable, pero también es verdad que tiene mucho que ver con el comienzo de las emisiones en el canal TDT, ¿no? En televisión, ¿no? Sí, claro. Algo les resta, evidentemente, que estén en televisión también. La comodidad. De hecho, fijaros que Francisco muchas veces juega a María Patiño. Juega con... Tenemos que llegar porque saben que lo pueden hacer y buscan el pico, ¿no? Tenemos que llegar a 25.000 espectadores simultáneos y sabe que van a llegar porque, claro, si ellos estaban en 40.000 cuando no había TEN, en 40, 41.000, 38.000, saben que la gente está con el móvil al lado, lo que pasa es que lo están viendo en televisión y juegan a... Y en cuestión de medio minuto, dos minutos, dos minutos, se plantan de 16.000, que es lo que suelen tener de media, se plantan en 25.000. Claro, porque es que la gente lo está viendo en televisión. Juegan mucho con eso. Es una buena estrategia, por supuesto. Sí, sí. Bueno, a ver, yo desconozco cómo mueven ellos de un dispositivo a otro, pero sí que es verdad que cuando hacen ese tipo de llamamientos, la audiencia les es fiel, ¿no? También es verdad que, acuérdate, cuando empezaron en YouTube y en Twitch, se planteaban objetivos de suscriptores, de miembros, a los que yo creo que ahora no tienen llegada, no tienen alcance, ¿no? En ese sentido. Es decir, que para mí el hecho de haber incorporado el programa a Ten Televisión ha quitado bastante fuerza a lo que venía siendo su presencia en las plataformas y en las redes, creo yo, ¿no? Respecto de Ten Televisión, bueno, ahí ha habido momentos diferentes. Ellos llevan, quitando el mes de descanso, llevan escasamente tres meses en Ten Televisión. Han tenido resultados muy dispares, es decir, hay días que se han ido al 3,2, 3,4 y hay días que se han quedado en el 1,7. Ellos están observando con preocupación un fenómeno y es que, bueno, pues las audiencias que tienen en los últimos días, en las últimas semanas, fundamentalmente en el mes de septiembre, no mejoran lo que venía haciendo Caso Cerrado. Este es un dato que preocupa tanto a Ten Televisión como a fabricantes de estudios, lógicamente. Porque, hombre, Caso Cerrado es un programa, como tú sabes, como saben seguramente algunos de los que nos están escuchando, que ha sido repuesto en multitud de ocasiones con un coste muy pequeño de distribución, de difusión y que, bueno, y que ha generado, pues a lo largo del verano, mejores audiencias de las que tenía ni que fuéramos, ¿no? Sí que ya es algo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses. Ahora comentaremos. Ellos se enfrentan a una serie de dificultades que intentarán superar, pero que, bueno, que son para ellos una amenaza. Y, desde luego, lo que yo estimo honestamente, y lo digo con todo el respeto, es que sus datos están por debajo de las expectativas y, desde luego, muy lejos de lo que supondría poder tener un retorno económico a la inversión que han hecho. Eso te iba a preguntar. Tardear no es que esté muy bien, ¿vale? Ronda los 700, 800 mil espectadores un día bueno. Tardear más de lo mismo. Bueno, te esperaba que sin una competencia feroz, ¿vale? Porque, bueno, si hablamos de Broncano y todo, evidentemente ya estamos hablando de otra... Es muy complicado hacerle sombra ahora a Broncano y a los hormigueros. Pero sin tener la tarde muy de cara, tanto a Sonsoles como a Tardear, Ana Rosa, te esperabas una audiencia tan baja ya después de tres meses. ¿Qué es lo que falla? ¿O qué ha fallado? Bueno, yo no lo esperaba, la verdad. Y creo que tampoco lo esperaba Ana Rosa, ¿no? Porque recordad aquellas declaraciones que hizo cuando empezaron las emisiones de Tardear. Ella decía que todo lo que fuera por debajo del 14% sería un fracaso, ¿no? Bueno, si utilizamos, si nos acomodamos a las palabras de Ana Rosa, pues es un fracaso. Porque realmente nunca han llegado más allá del 11,2,3 de espectadores con una audiencia media relativamente baja. 700, 800 mil espectadores. Sí, sí, que tampoco el 11% de ahora es el 11% de hace dos años. También hay que explicarle a la gente que no es lo mismo. Porque recuerdo que es verdad que alguna vez han llegado al 12. Al 12 creo que sí llegó alguna vez. El 12, 12,2 creo que era el tope de Tardear. Pero que se traducía en 800 y pico mil o 900 mil. No me acuerdo si ha llegado al millón algún día esporádico. Pero no se traduce con el 11 del limón que estábamos hablando de que era 1.100.000 el día más tonto. Sí, sí. Bueno, efectivamente las audiencias de Sálvame quedan muy lejos. Por otra parte, ella siempre argumenta que tienen una ocupación publicitaria muy intensa. Bueno, hay que decir que efectivamente es intensa en cuanto a repetición, en cuanto a baterías publicitarias. A minutos. Exacto, en cuanto a minutos, pero no lo es tanto en cuanto a rentabilidad. Porque realmente el precio lo marcan al final cuando se negocia con los grandes anunciantes. El precio lo marca la audiencia. Y la audiencia está muy por debajo de lo que se estimaba inicialmente. Realmente, a ver, quiero decir que la audiencia no propicia tarifas ni negociaciones como las que sucedían hace tres, hace cuatro, hace cinco años. Con lo cual, y estamos hablando de un programa, además, en el caso de Ana Rosa, que tiene unos costes de producción superiores a los que ya venía Sálvame. Con lo cual, si hay mayores costes y además hay menores ingresos, pues bueno, el resultado ya lo sabemos. El resultado es que resulta, digamos, más gravoso para la cadena emitir un programa como el de Ana Rosa que lo que venía sucediendo durante trece años con Sálvame. Pero bueno, es una apuesta del equipo directivo, ellos hablan de la lluvia fina, hablan de la necesidad de ir sumando cada vez más y más personas al programa. Es verdad también que la apuesta de Jorge Javier Vázquez con su diario tampoco ha resultado positiva. En este momento, esta mañana mismo, veía los datos, ¿no? La comparativa del diario de Jorge respecto de Así es la vida y, bueno, hablamos prácticamente... De hecho, un inciso, perdona, Francisco, es que esto estoy poniendo en pantalla y es que se cargan lo de los viernes, que era como de pareja, un poco... Estaban como de pruebas, ¿no? Probando a ver si el tema de los viernes iba más enfocado a relaciones de pareja y demás. Se lo cargan y pone, según algo pasa, el grupo elimina su fórmula de los viernes y prepara cambios en el formato. El equipo será recolocado en la versión diaria, fulmina el busco pareja del diario de Jorge. No sé, ya no saben qué hacer, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, bueno, el viernes era el día que tenían las audiencias más bajas, el diario de Jorge, llegando a cifras del 6, el 6,5. Claro, esto es tremendo, porque esto luego arrastra todo el resto de la programación de tarde, ¿no? Y seguramente lo que quieren es potenciar más el formato, digamos, tal y como está pensado de lunes a jueves, ¿no? Pero bueno, también esto está en crisis, porque el contrato con la productora y el contrato con el programa finaliza el día 30 de octubre. Yo creo que en este momento se están replanteando qué hacer con esa franja. Te repito, está dando peores resultados que así es la vida, que tampoco era una cosa como para tirar cohetes, ¿eh, Enrique? Pero bueno, al final es que, claro, todo lo que mueve el entorno de lo que es el universo Mediaset está en este momento en crisis, excepto los realities, que es lo único que se salva, supervivientes, el gran hermano... Sí, te iba a preguntar, ¿te ha sorprendido que el gran hermano anónimo no esté más bajo? Yo la verdad que incluso pensé que iban a estar muy por debajo del millón y bueno, ahí rondan, ¿no? 900.000, 1.000.000 cada gala. Bueno, en mi opinión está obteniendo resultados mejores incluso de los que ellos mismos preveían, ¿eh? Y es lógico, además, que estén contentos con el resultado, porque, bueno, acabamos de cerrar el mes con una media del 9,5 y las galas están superando el 16, el 17%, John Aramendi los domingos está haciendo audiencias, bueno, notables. Es verdad que si lo comparamos con el último gran hermano de Anónimos, que fue de los peores en la audiencia, por no decir el peor, estaríamos hablando prácticamente de la mitad de la audiencia, pero bueno, esto se corresponde con lo que ha sido la pérdida de las televisiones generalistas en los últimos años, ¿no? Sí, evidentemente comparar ahora mismo un programa de hace cinco años, claro, es que ahora, Francisco, te regalan el Amazon, te regalan el Netflix, un año, durante un año, por si te suscribes ahora, si te suscribas no sé qué. Y es verdad que, bueno, ahí están las audiencias, ¿no? 12,8 antenas 3 este mes, 9,7 la 1, 9,5 telecinco, pero es que yo creo que las plataformas andan en torno al 10, o sea, que es como una cadena de televisión más, las plataformas digitales en sí. Sí, sí, bueno, les han superado las plataformas, también la televisión, también las autonómicas, quiero decir, que están viviendo una situación de crisis prácticamente generalizada, de todo lo que está sucediendo, solo se salva el acceso al Parenthame, con esta guerra de audiencias entre Broncano y Pablo Motos, que es realmente, bueno, interesante, ¿no? Porque está, sobre todo Broncano, por las características del público que atrae, que es un público que se había alejado totalmente de la televisión generalista, bueno, pues muy interesante ese fenómeno, ¿no? Muy interesante, y lo iremos comentando en sucesivas ocasiones. Sí, yo creo que simplemente lo que ha pasado con Broncano, Francisco, es que la cuota de pantalla que tenía Broncano en Movistar Plus se la ha traído en ese horario, un horario que ya de por sí funcionaba al hormiguero y realmente estamos en ese Parenthame, estamos como hace 10, 12, 15 años, con esas audiencias como si no hubiera plataforma, pero porque son dos programas que coinciden en esa hora y que los dos gustan mucho, ¿no? Y es una guerra feroz. De hecho, te iba a preguntar precisamente, y es que suena, que Dani Martínez, el que estaba en Got Talent, que también tiene un programa y demás, como para sustituir al Baby Long Show, que yo creo que por ahora la estrategia que están teniendo está bastante bien porque tienen normalmente un millón cien, coincidiendo con Broncano y Motos, este resumen de gran hermano, que después está superviviente, después hay las tentaciones, es decir, que siempre van a tener algún reality, con lo cual yo creo que esta estrategia está mejor, fomenta el propio reality y yo creo que esto es un disparo al pie de nuevo. No sé cómo lo ves. Yo creo que se confunden. Quiero decir, Mediaset está muy obsesionada con el tema del acceso al Parenthame. Ya tuvieron el fracaso del programa de Jorge, de cuentos chinos, después un fracaso todavía mayor con Carlos Latre, estamos hablando de dos de los personajes más potentes de la televisión generalista en los últimos años. Me parece que Dani Martínez, fuera de toda consideración personal, me parece que no tiene más capacidad de atracción de la que pudieron tener en su momento Carlos Latre o Jorge Javier Vázquez. Y yo creo que se confunden, sinceramente. Ahora están terminando de grabar la nueva edición de La isla de las tentaciones, está funcionando bien en Gran Hermano. Yo creo que quitando esos resúmenes o quitando esa parte, lo que van a hacer es alejar a ese público de ese horario y en mi opinión se confunden. Pero bueno, a ver, yo entiendo que Telecinco, que Mediaset, está en un momento, como decía José Coronado en unas declaraciones, de una enorme, de una larga, prolongada travesía en el desierto, están intentando tocar teclas, en mi opinión, con más torpeza que acierto. Pero bueno, esto es una opinión subjetiva y que solo sea objetiva a través de los datos. Este verano es el hecho. Claro, pero ¿crees que puedan reconducirlo, aunque sea a medio plazo? Porque está claro que van un poco a trancas y barrancas. De hecho, van a poner el miércoles de nuevo, que ya lo dije yo la semana pasada, como lo dije el martes pasado en un vídeo. Como mañana vaya bien el de miércoles este, por llamarlo de alguna manera para que nos entendamos, el miércoles que viene tenemos otro especial de miércoles. Y así ha sido. Sí, sí, sí. Y me imagino que intentarán estirar ese chicle. Creo que el último hizo casi un 20%, un 19,8. Una pasada para cómo está Telecinco. Sí, bueno, ahora mismo para Telecinco es un datazo. Quiero decir, ya ni se acuerdan de la última vez. Ten en cuenta que venimos de un verano en el que han marcado el mínimo histórico en 25 años y que venimos de dos meses, del mes de julio y el mes de septiembre, que ha marcado mínimos referenciales, me refiero a mínimos del mes, respecto de toda su trayectoria de 25 años en televisión. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, un asunto como el de Bárbara Rey, las fotos, Ángel Cristo, el emérito, etcétera, supongo que no tiene mucha más continuidad. Quiero decir que a lo mejor le pueden estirar dos, tres, cuatro semanas más. Claro, esto es lo que pasa con los temas, Francisco. Te lo puedes estirar una semanita, pero claro, esto si no encuentran otra trama para la semana que viene, el miércoles que viene, el complica lo tiene, claro, esto es así. Yo creo que temas siempre hay. Claro, la cuestión es que si va bien el viernes, el siguiente miércoles tienen ahí un poco la posibilidad. Yo creo que lo van ahí viendo poco a poco. Sí, pero en todo caso, Enrique, será, repito, algo que se podrá extender en el tiempo tres, cuatro semanas, pero no parece, no parece, digo, eh, quiero decir, bueno, en esto son unos auténticos artistas, en lo de estirar el chicle, la verdad es que tienen maestros ahí fabulosos en la casa, pero yo entiendo que es un asunto que como mucho se podrá extender dos, tres semanas y claro, volvemos a lo de siempre, nos encontraremos en el mes de noviembre con una programación que queda coja de nuevo en un día, pues, señalado, porque claro, ellos lo que intentan por todos los medios es que, pues, que el acceso y el prime time vuelva a unas cifras razonables. ¿Por qué? Pues porque, claro, lógicamente es el momento en el que el costo por impacto, en el que el inversor, la publicidad más paga por los anuncios, ¿no? Y si realmente tú, esa franja que es básica para el mantenimiento de la economía, de la salud de una cadena de televisión, si en esa franja tienes unos datos pobres, pues al final el resultado económico va a ser muy pobre, ¿no? Ajá. Con respecto a la inversión que han hecho, Óscar Cornejo, volviendo a ni que fuéramos, esa inversión que han hecho, para que le explique un poco a los telespectadores que tenemos, claro, esto les está costando el dinero y en un principio, vale, han encontrado una cadena que estén, pero según me has comentado, tienen fecha de final. O sea, ¿hay alguna opción de que esa licencia que tienen para la televisión pueda continuar o... ¿Cómo? Explícame un poquito porque me lo comentaste el otro día y me quedé un poco flof. Bueno, a ver, es difícil, es complicado para ellos, ¿no? Te explico por qué. La licencia de Tentelevisión vence, caduca, o sea, se extingue, como todas las licencias de TDT, a los 10 años y el vencimiento es mayo de 2025, es decir, dentro de 7 meses esa licencia queda vencida. Tentelevisión es una cadena que en estos 10 años, según los resultados que ha presentado en el registro mercantil, ha venido perdiendo un promedio de 2 millones de euros por año, es decir, que habrían acumulado unas pérdidas estimadas en torno a 20 millones de euros. ¿Qué es lo que van a intentar ellos? Pues lo que va a intentar la cadena, lógicamente, es resarcirse de esas pérdidas intentando buscar un comprador, un licenciatario para esa licencia de televisión. En un momento complicado y difícil, te explico por qué. Porque el gobierno ya ha puesto en marcha el plan para conceder una nueva licencia de TDT a la que parece que va a optar nada menos que el grupo Prisa, con lo cual, pues, si el único grupo importante de España interesado en tener una licencia de televisión la va a tener a través de una licitación en la que el gobierno de España les va a entregar la licencia de forma, pues, para entendernos, digital, es decir, a dedo, por mucho, por más que convoquen un concurso, en fin, con todas las condiciones y demás, pero bueno, parece que al final Prisa se va a hacer con esta licencia. Pues claro, en el mercado no va a haber un comprador real para la licencia que caduca para TEN Televisión, ¿no? Bueno, esta es una situación que yo creo que ya ellos conocían, me refiero a Fabricantes Estudios, la antigua fábrica de la tele, que ya lo conocían, lo que pasa es que ellos en mayo, más allá que cualquier otra intención, lo que pretendían era mantener la visibilidad del programa después de casi un año sin hacer Sálvame en Telecinco, como un escaparate para dar el salto, yo creo, a una cadena generalista, ¿no? Yo creo que ellos tenían la intención en un momento determinado y en unas circunstancias que hoy no son las actuales, pero bueno, de intentar meter la cabeza en Televisión Española de la mano de una persona como era José Pablo López, el director de contenidos, ya hoy cesado, que actuaba como abadista de sus intereses o de sus prevenciones. ¿Y ya al no estar esa persona no tienen esa opción o sea, se ha caído? Yo creo que lo tienen complicado por dos razones. Primero, porque no está la persona que sí que confiaba mucho en ese tipo de entretenimiento. José Pablo fue, pues entre otras personas, entre otras cosas, el que llevó a Broncano a la televisión, ¿no? Claro, es que te iba a preguntar eso. Con David Broncano ha habido mucho lío, pero al final, yo creo que los de Televisión Española están diciendo, mira, le estamos pagando mucho, pero al final nos está rentando y hemos tapado boca con las audiencias. ¿Por qué no a lo mejor ellos pueden decir, oye, con Sálvame Sé que nos vamos a meter lío, vamos a coartarle un poquito, tres o cuatro cositas que vemos que no nos gustan porque al final en la cadena pública tampoco podemos estar aquí el despiporre, ¿no? Pero yo creo que podría irle bien en Televisión Española. En una cadena generalista en la que fuéramos sí que iría. Es que yo creo que la gente que no sabe que está realmente en TEN. O sea, yo hay familiares con los que hablo que veían Sálvame y que, oye, y ahora que estás comentando ni que fuéramos y eso qué es. O sea, fíjate que después de varios meses todavía hay gente que no sabe que están emitiéndolo. Claro, ellos intentaron, como tú sabes, emitir con el nombre de Sálvame pero Telecinco no les dejó. yo creo que ellos la inversión que hicieron inicialmente aún considerándola una inversión a fondo perdido, es decir, que la daban por perdida, tenía el propósito de visibilizar la continuidad de ese formato, de esa manera de entender el entretenimiento y que ellos contaban en aquel momento con una situación diferente en Televisión Española ya no sólo por la marcha por el cese de José Pablo López sino también un poco por las dificultades del Consejo de Administración de Radio y Televisión. Entre medias se ha producido el cese de la presidenta de Elena Sánchez. Desde hoy ya el mandato de Cascajosa de la actual presidenta también está ya vencido. quiero decir que la situación de Televisión tampoco ha favorecido mucho que se produjera el regreso de la fábrica de la tele en unas condiciones en las que ellos sí confiaban hace siete o ocho meses. Con lo cual el panorama se les ha complicado repito en términos económicos para ellos no tiene mayor importancia porque la inversión sabían que la hacían a fondo perdido pero bueno pero bueno ahora lo que lo que estarán ideando es cómo reformular nuevos formatos para poder engancharse a la televisión generalista de alguna manera porque bueno aparte de lo que ya hemos comentado yo creo que no es muy sostenible en el tiempo la idea de que ellos sigan asumiendo pérdidas cuantiosas en una televisión que no les ofrece un gran escaparate como el que ellos buscan es mi impresión te saluda te saluda Lizardo no sé si lo estás leyendo lo estoy leyendo Lizardo un abrazo muy grande espero que por Castellón todo bien y que siga haciendo tan capullo como siempre me ha dicho por privado que sí yo es que yo es que hablar de Lizardo y no tener la palabra en la boca para mí es imposible pero bueno es decirte que como hemos llegado a otra placa me están forzando a la gente a que hagamos otra quedada entonces claro a ver si a la próxima cita apuntas y conoces a esta gente que merece la pena bueno por supuesto lo pasamos muy bien aquel día del año pasado sí sí lo sé lo sé lo sé yo por muy poco tuve un inconveniente que me impidió estar pero pero sí me encantará conocer a toda la gente de tu comunidad y ojalá lo podamos hacer y lo podamos hacer prontito y poder dar abrazo a mi amigo Lizardo bueno y a toda esa gente maravillosa que se reúne aquí en torno a ti en torno a ti muy bien pues bueno con respecto a Jorge Javier volviendo un poco a él al final no sé si te ha impresionado su renovación no me ha impresionado sí que me ha impresionado la duración me llama la atención que sea por tres años normalmente las renovaciones en Telecinco suelen ser por dos años y me llama especialmente la atención porque yo soy de la tesis de que este equipo directivo no va a aguantar tres años y entonces bueno parece parece extraño que que generes renovaciones de esa cuantía además estamos hablando pues probablemente junto con con el contrato con Unicor de Ana Rosa el más importante que tiene firmado Telecinco me llama la atención que se firme por ese periodo de tres años cuando yo repito es una creencia mía basada en informaciones que voy obteniendo de aquí y de allá yo creo que el equipo directivo de Mediaset no va a aguantar tres años y no va a aguantar tres años con el contrato de Jorge Javier no y me aventuro más Enrique yo creo que Jorge tampoco va a estar tres años en Telecinco pero porque no va a aguantar lo que le está pasando con los distintos programas pues porque yo creo que antes o después va a llegar un nuevo equipo directivo más italiano que este más próximo más próximo a los a los a los que mandan a los que mandan realmente que son los hijos de Berlusconi es verdad que que la familia Berlusconi bueno pues está en un conflicto con el tema de la herencia con la manera en la que una parte de la familia y otra entienden las inversiones que han realizado en los medios Media for Europe que es la la matriz de Telecinco de Mediaset España no está en un buen momento no hay más que ver cómo ha ido desarrollándose la cotización de sus acciones en la bolsa de los Países Bajos ¿no? Es que a ver Media for Europe al final Francisco intenta hacer hacer fuerza contra las plataformas que tienen sus propias series sus propias películas que son una pasada te hablo desde el conocimiento de Amazon Prime y sobre todo de Netflix y no conozco más allá pero supongo que me hablan muy bien de HBO de Movistar es que no tiene nada que ver o sea mi Teleplus es una basurilla en comparación incluso con A3 Player que ya es algo que tampoco que sea nada del otro mundo sí bueno pero no siendo como tú dices nada del otro mundo A3 Player multiplica casi por tres el número de suscriptores de mi tele y realmente pues bueno están jugando en un mercado de competencia muy complicado muy complejo pero en el que realmente los datos no son favorables yo sinceramente yo creo que si analizamos el histórico de lo que viene siendo la gestión del nuevo equipo directivo a partir de la marcha de Borja Prado pues los resultados no acompañan ni en términos de audiencia ni en términos de facturación ni en términos de publicidad ni en términos de beneficio y al final claro todo esto quien lo valora con mucha más perspectiva son los inversores la gente que compra y vende acciones en bolsa y si tú ves el desarrollo cómo se ha desarrollado la acción de Mediaset desde que dejó de cotizar en España pues observas que el comportamiento es muy errático con una tendencia continuada a la baja y claro un patrimonio que había reunido la familia Berlusconi en España en torno a los 4.500 5.000 millones de euros hoy apenas vale 800 Enrique esto es un dato que yo sé que a la gente no le interesa pero claro al inversor a la familia Berlusconi sí que le importa y mucho bueno antes le salvaba otro tipo de beneficio dentro de las malas audiencias como era el taller comercial y ahora cómo van a cerrar este curso que ya acaba cómo lo van a cerrar porque claro ya los recortes como me dijiste el año pasado se hicieron para salvaguardar un poco las cuentas y tal pero esta temporada es que es demasiado mala o sea desde enero hasta ahora es que es que es increíble sí bueno ellos han sostenido un poco los resultados de los últimos ejercicios sobre la base de ir aplicando pues reducción de personal lo han hecho además lo han hecho de una manera que yo creo que es equivocada porque lo han hecho de abajo arriba es decir han hecho unas reducciones de plantilla brutales pero claro entre los salarios digamos más bajos que si maquilladoras sí que al final poco han utilizado como se dice en el fútbol palancas ¿no? pues pues sí pues sí pues sí un poco un poco eso ¿no? externalizando servicios pero claro al final ¿qué sucede? es la teoría del jamón yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tú vas cortando vas cortando vas cortando hay un momento en que tienes que darle la vuelta a la pata sigues cortando pero hay un momento que ya tropiezas con hueso y esto es lo que les ha pasado ¿no? que ya no hay de dónde recortar entonces ¿qué sucede? pues que si no hay de dónde recortar y los ingresos se van reduciendo al final los beneficios van cayendo yo tengo los datos del primer semestre ha sido un semestre horroroso para Mediaset España yo creo que las dos cadenas principales de Mediaset es decir PL5 y 4 en este momento están en pérdidas y quienes están sosteniendo los resultados pues son los canales temáticos ¿no? que están yendo muy bien y que además sirven como soporte de la publicidad es decir me explico aquellos anunciantes que lo que hacen es pactar con la cadena unos precios en función de un número determinado de impactos entre su público objetivo lo que están obteniendo ese rendimiento es a través de esos impactos en las cadenas temáticas es decir en Divinity en fin las cinco cadenas temáticas de Mediaset ¿no? ahí sí que las cosas les están yendo bien o razonablemente bien pero claro ahí los costes son muy pequeños comparado con los que tienen en 4 o en Telecinco y simultáneamente en 4 y en Telecinco lo que están obteniendo son audiencias menguantes en caída con unos costes que en algunos casos como estamos viendo por ejemplo con el nuevo Prantime de los viernes con el de viernes con unos costes en los que vía reducción de personal ya no puedes hacer absolutamente nada más y que además no solo sucede con el de viernes sucede con La Rosa y con más cosas están generando producciones de mayor coste operativo quiero decir claro no es difícil imaginar lo que va a suceder a final de año y es que menores ingresos y más costes quiere decir menores beneficios claro y bueno como se lo van a tomar los inversores porque yo entiendo que los inversores también pueden exigir algún cambio ¿no? porque al final si se les da un tiempo prudencial yo creo que lo han tenido que el año pasado ya hubo muchos cambios que no paran de hacer programas nuevos pero yo creo que el inversor llega a un punto y dice oye yo exijo porque esto no tiene nada que verlo con lo que se esperaba es que ninguno de los programas que están saliendo incluso por muy bajo el más realista que haya que diga bueno yo creo que al 10 no llegamos pero bueno si mantenemos el 9 está bien pero es que distintos programas están siendo cancelados digo yo que de algún modo pueden exigir ¿no? bueno realmente ya la figura del inversor privado particular en Mediaset prácticamente no existe ten en cuenta que a raíz de la de la salida de la bolsa de Madrid a raíz de la oferta pública de adquisición de acciones que hizo la familia Berlusconi el 89% de las acciones en este momento pertenecen a la familia Berlusconi con lo cual estamos hablando de que solo un 11% del capital está en manos privadas está en manos de inversores particulares de los inversores españoles que eran en torno a unos 80.000 pues deben de quedar como no más allá de 4 o 5.000 quiero decir que realmente bueno esos inversores es verdad que sufrieron una pérdida de sus ahorros muy 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 importante recuerda que bueno que muchos de ellos entraron con el precio de las acciones a 14 15 euros y finalmente tuvieron que venderlas pues en el entorno de los 2.90 menos de 3 euros con lo cual imagínate el importo de la pérdida fue muy muy sustantiva ha habido una pequeña parte de esos inversores o ahorradores españoles bueno que se ha quedado por aquello de que de que las pérdidas se pueden compensar en la declaración de la renta durante 15 años es decir tú puedes tú puedes compensar unas pérdidas en inversiones si consigues otras en las que tengas beneficio compensas el beneficio con la pérdida y al final pues digamos que lo que haces es absorber el importe de la pérdida ¿no? hay una pequeñísima parte como te digo de esos inversores que se quedaron como unos 4 o 5.000 pero bueno en este momento el capital está en manos de la familia Berlusconi y por tanto los más concernidos respecto de lo que está pasando en España son la propia familia por eso yo te decía antes Enrique que tengo la sensación de que este equipo directivo no va a terminar su mandato el mandato finalizaría dentro de 4 años además este equipo directivo a diferencia del anterior firmó un acuerdo a través del cual en cualquier momento podían ser removidos sin indemnización de ningún tipo Sí, o sea viéndolas venir que podía pasar y que la continuidad de lo que estaba sucediendo en los años anteriores pues pusieron algún tipo de cláusula de cesar si no había mejora y sin indemnización ¿no? Sí, sí bueno además se explicó en la última Junta General de Accionistas más allá de la liquidación claro Sí, sí se explicó allí de forma pública te quiero decir es un dato de conocimiento generalizado que ese equipo directivo había firmado en el acuerdo digamos a través del cual se sometían a la dirección de la matriz y además pese a que habían sido nombrados por un periodo de 5 años la matriz se reservaba en todo momento en cualquier momento la posibilidad de removerles sin practicar ningún tipo de indemnización con lo cual pues hombre yo creo que si en un periodo de tiempo razonable que probablemente no va a ir más allá de la primavera del año que viene esta gente no es capaz de poder disputar el liderazgo a Antena 3 a 3 media yo creo que el equipo va a ser removido e incluso te diría más yo tengo la sensación de que este propio otoño e invierno vamos a ir viendo salidas como por ejemplo pues la del director de contenidos la de Contreras la de Manolo Contreras perdón la de Manolo Villanueva que es que prácticamente ya es Vox Populi que es un que va a dar parte estaba sacando demasiado pecho desde hace tiempo y va de mal en peor y va de mal